Hola mi gente, bienvenidos. Vengan hasta acá. Estoy en el llanito. Hice un famosísimo con melodía y Sophie. En primer lugar, vamos a picar primero, a pelar la zanahoria. Después las papas. Y después vamos a rebanar. Así ya después se pica. ¿Cómo se llama el platillo? Vitualla. ¿Vitualla? ¿Y qué llama? Zanahoria, papa, calabacita, cebolla, jitomate, cilantro, hierbabuena, cominos, ajo, y su sal. ¿Y lleva algún tipo de guiso? Sí, le va a poner aceite a la cazuela. Y entonces, sí va como que azotar algo de vapor. Se va a estar cociendo con el mismo caldillo que le sale a todas las verduras. pues no queda seca, queda como jugosa. ¿Cuál es el paso número 2? Eh, la papa, papa. ¿También igual? No. ¿Cómo? ¿Cómo? Así. Y entonces, sí. ¿En cuatro? Sí. Oye, ¿y quién inventó el número de este platillo? Las abuelas. ¿Ahora qué sigue? Ya es todo. Ahorita vamos a ir a la cocina. Sí. Es una señora que te, que te, que te, la amiga de mi mamá. Le vamos a poner el aceite a la cazuela. Sí, sí. Es muy fácil cocinar con con un tipo de, de, de ollas. Ah. De, de barro. De barro. Lo que pasa que en, en cazuela de barro, se suelta un sabor más, más bueno. A que la, cazuela de aluminio o de peltre. Está más buena la comida en cazuelas de, de barro. Y hecho también en, con leña. ¿Y no se, y no se quema? No. Es igual que en, en el gas. con gas. Ahorita lo vamos a tapar, mira, para que, para que se quede un rato y luego le damos una vuelta. Ahorita, mientras, molemos el, 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 el ajo. Sigue el ajo, y el comino. Sí. ¿Quién es mi chef favorito? El chef coreano. El chef coreano. El chef coreano. Queda como un cortito al lado de tuyo. No, pues sí. Sí. Sí, así es. Oye, ¿algún día te gustaría cocinar con el chef coreano? Sí. Al lado de él. Al lado de él. Al lado de él. ah, no, pues sí. Ya está. Ya nada más. Faltaría un poquitito el repollo, pero ya, ya casi quiero los garbanzos. Otra vuelta para que se incorporen hasta abajo. Bueno, aquí todos se van a enamorar de esto. Sí. Este es una gran tortilla artesanal y figurada. Me gusta. Está de su temada. Mi gente, me ayudar a caer. Vengan a caer a comer y beben este favor si se han visto ella.